Muy bien, pues ha llegado el momento de la bola extra. Una bola que puede cambiarlo todo, aunque en este caso los marcadores están muy ajustados. Porque, Verónica, vosotros tenéis 8.000 y Javier, vosotros estáis con 8.250. Así estamos, así. Así que cualquiera de las bolas podría decantar el marcador a un lado o a otro. Dos talentos nos quedan. Canta gospel y baila en puntas. El siguiente invitado, el de la bola extra, lo jugáis los dos a la vez. Cada uno escogerá su bola y si acertáis sumáis y si falláis no sumáis la cantidad y tampoco la suma el otro. O sea que aquí es muy importante afinar la puntería con el talento y con la bola. Que pase nuestro invitado de la bola extra. Ahí lo tenemos. Buenas noches, ¿qué tal? Hola. ¿Quién eres? Mi nombre es Malvin Montero, soy dominicano. Tengo 5 años ya viviendo aquí en Madrid. Tengo un colectivo que se llama Cebra Experimental, en donde hacemos mucha obra social, por el cual, por medio de mi talento, hacemos charlas, eventos y condenamos cualquier tipo de discriminación. Muy bien, pues su talento lo utiliza como obra social. Madre. Jugamos las dos parejas a la vez, os lo recuerdo, así que podéis comentar en voz alta si queréis despistar. No hay pista, no hay pista en esta. Hay pista también, ¿quieres la pista ya? Bueno, aquí tenéis un 50% de posibilidades. ¿Qué queréis, chicas? ¿Queréis pista? Nos echamos aquí un palique primero. La pista siempre nos viene bien. Bueno, pues venga, si queréis pista vamos a ver la pista. ¿Qué te apetece? Aquí mandáis vosotras. Fijaros en la pantalla, que ahí va la pista. Hola, soy Axe y comparto talento con Malvin. Os voy a dar una pista que espero os pueda ayudar. La disciplina que Malvin y yo compartimos tiene su día de la mala suerte. La fecha es el 26 de julio. Sí, porque el 26 de julio de 1862 ocurrió algo que marcó de por vida a las personas que tienen este talento. Así que ya sabéis, si le llamáis para actuar, recordad que no sea el 26 de julio. Bueno, el 26 de julio de 1862 es una fecha que marcó de por vida a la gente que hace este talento. Espérate un momento, que es que me está diciendo Vero algo y ¿qué? Pero no, quiero que se entere el otro. Ah, no, 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 aquí tiene que ser que no, si es una pista que no se enteren los otros. Os voy a decir cómo está el concurso en este momento. Nos quedan dos talentos, canta gospel y baila en puntas. Está la bola de 3.000, la de 4.000 y la de 15.000. Y solo 250 euros de diferencia entre los marcadores. Verónica empieza marcando porque es la que tiene el marcador más bajo. Lo que tú creas se hace. Bueno, Verónica ya ha hecho su elección. Javier, es tu turno. Tienes que hacer una elección entre canta gospel y baila en puntas. Qué presión, qué presión. ¿Qué marcamos? El hombre sale de gospel total. Voy a marcar canta gospel, pero porque creo que ya se han marcado canta gospel, ¿sabes? Bueno, pues venga, por lo que sea, marca. Y por otras cosas que luego os comento, si queréis. Claro, si eres muy de secretos tú. Canto gospel, Pedro. Marcamos canta gospel, lo tenemos. Así que Javier ya nos ha dicho qué es lo que marcaba, que es gospel. Creo que en esa fecha se abolió la esclavitud o alguna movida de estas. Se abolió la esclavitud o alguna movida de estas. Sí, con algo relacionado con la etnia. Muy bien. Y Verónica, ¿tú qué has marcado? Cuéntanoslo. A ver, yo lo mismo, pero yo creo que la iglesia, las acciones sociales, siempre se involucran mucho con el gospel, siempre los coros. Te encuentras mal, vas a la iglesia, al gospel, la gente con la droga va al gospel, o sea que la ayuda me vengo a referir. Ah, vale, vale. Entonces son acciones sociales. ¿La gente con la droga va al gospel? No, la gente que busca ayuda. No, la gente que no la llevan. O sea, que consideras que el gospel es mejor vehículo a la hora de reivindicar y de ayudar que el bailar con puntas, ¿no? Entonces, hemos marcado cantagospe en las dos parejas. Verónica, ahora es el turno de que elijas una de las bolas. Bueno, pues, Verónica. Te recuerdo, hay 15.000, 3.000 y 4.000. Cógela de 15.000, claro. Esta es tu intuición. Esta es tu intuición. Muy bien, pues Javier, es el turno. Elegí una de las dos que quedan. Mi número favorito, el 15. El 15 es mi número favorito de toda la vida. El 15 es tu número favorito de toda la vida. El 15 es la niña bonita. Claro que sí. Y es este, claro. Ese es el 15. Ya, ya, pero el 15 no lo es. Muy bien, pues tenemos elegido el talento. Hemos elegido las bolas. Ahora sí que estoy ya... Ahora solo tenemos que saber qué hace realmente Malvin. Malvin, ve a prepararte. Ve a prepararte, Malvin. Muchísimas gracias. Te lo he dicho porque no sé por qué te lo he dicho. Muy bien, pues la cosa está así. Si acertáis, las bolas decidirán. Si falláis, Javier estará en la final decidiendo el último talento. Tensión en todo lo alto, puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa, pero vamos. Malvin, ¿has venido a cantar gospel? Tres, dos, uno, cero. No, no, canta, canta. Pero está en puntas. ¿Qué has ganado? Ya está en puntas. Está en puntas, total. Claro. No canta ahora. Se lo he dicho. Se lo he dicho. Por favor. I see nobody but you. Por favor. I'm never confused. Hey, hey. I'm so used to being used. So love when you're all uninfected. Cause I hate one of all this world. So I'm a care for you, you, you. I'm a care for you, you, you. Yeah. Hey. Vamos a la escuela. Sí, señor. Pues efectivamente, Malvin baila en puntas. Tiene un colectivo cultural donde promueve la diversidad a través de la danza. Muy bien. Muchísimas gracias, Malvin. Maravilloso espectáculo. Y nos ha engañado a todos. Nos ha engañado a todos. Total, total. En este caso, la pista era clara. Porque la bailarina Emma Libris murió al incendiarse el tutú en esa fecha. Y a partir de ahí, es el día de la mala suerte en la danza.